Los humedales manchegos son una fuente de riqueza económica gracias al turismo. El proyecto Humedales de la Mancha trata de restaurar 27 de estas lagunas. Una de ellas, la de Salicor, es uno de los valores turísticos de Campo de Criptana que ofrece muchos más atractivos. Los humedales manchegos son una de las zonas con mayor biodiversidad de España. También suponen una fuente de riqueza económica para los municipios donde se asientan gracias al turismo. Para traerlo es necesario una buena conservación de estos espacios, uno de los objetivos del proyecto Life Humedales de la Mancha. Esta laguna, la de Salicor, es una de las joyas naturales de Castilla-La Mancha. Ubicada en Campo de Criptana, es hipersalina, endorreica y en ella encontramos vegetación y fauna endémica. Es una de las 27 que trata de recuperar el proyecto Life Humedales de la Mancha. La recuperación de estas lagunas permite convertirlas en una fuente de turismo. Estamos recuperando esa laguna con alternativas, con plantas autóctonas, con mejoras en la propia laguna, incluso comprando todos los terrenos de alrededor para que no se la abren y la laguna pueda estar con muchas mejores garantías de futuro. El proyecto deja una inversión de 2.600.000 euros en la mancha húmeda, en salarios de personal, mejora de caminos de acceso, exposiciones itinerantes en colegios, rutas turísticas o material divulgativo para generar conciencia. También impulsa una producción agraria compatible con la biodiversidad. El mensaje es posible compatibilizar el uso económico con los recursos naturales. Entiende la población local que los proyectos son para ellos y que además redundan en el bien de su pueblo porque se genera empleo, porque se genera economía verde, porque hay emprendimiento, porque hay muchas actividades que hasta ahora, bueno, pues ellos a lo mejor desconocían que se podían hacer, pues se descubren nuevas especies, nuevos cultivos, más rentables. La gente lo quiere y entienden que, bueno, que este es el principio de ese camino. Muchas de estas lagunas son desconocidas, por lo que la Fundación Global Nature, con financiación de la Comisión Europea y la Junta de Comunidades, señaliza sus accesos y aporta a través de paneles información sobre las lagunas para facilitar su visita y que la población local y extranjera pueda entender su valor. Y es que el turismo de naturaleza está en auge en España. Las cifras lo avalan con 35 millones de pernoctaciones anuales. Se trata de un visitante diferente, concienciado de la importancia de la sostenibilidad. Atrae a un turismo concienciado. Es el cliente perfecto, el turista que viene, conoce, cuida, porque lo cuida, aprende a quererlo y luego habla bien. Los humedales esteparios son ecosistemas donde encontramos vegetación y fauna amenazada, un recurso a conservar por su valor natural y económico. El reto, atraer al turista a través de una marca común de turismo de naturaleza. Lo que ha faltado hasta ahora es una oferta común de todos los municipios de la Mancha Central, porque el visitante no viene a ver una sola laguna. Tiene que también aunar lo que es el turismo cultural con el turismo de naturaleza. Por eso lo que estamos intentando, buscar sinergias entre los diferentes municipios y conseguir, en definitiva, tener una marca común para este turismo de humedales. El 20% de los turistas europeos escoge destinos verdes para sus viajes. El turismo ornitológico es de los más demandados, pero para poder disfrutar de la observación de aves es necesaria su protección. Por eso en municipios como Campo de Cristana se realizan actividades de educación ambiental en un centro de la naturaleza creado como apoyo a la Laguna de Salicor. El objetivo, acercar a los niños a valores naturales que tienen las lagunas de su entorno. Bueno, pues hoy estamos aquí, en el Observatorio de la Naturaleza. ¿Y sabéis lo que vamos a ver? Un montón de aves. ¿Y qué aves? Pato cuchara, porrón moñudo. He estado aprendiendo cosas de patos. También es el nombre del pato colorado. Desde pequeño les hemos ido concienciando sobre las aves. Hemos venido aquí con ellos para que ellos vean los diferentes tipos de aves que tenemos en nuestra localidad. Hay de dar así a su conservación y para que no se extingan. Y lo hacemos de una manera lúdica y educativa. El turismo ornológico es otro de los atractivos de una región, Castilla-La Mancha, que cuenta con el mayor viñedo del mundo. El poder ven en vivo la recogida de uva entre cepas de Campo de Criptana o catas de vino en bodegas del municipio son sólo un ejemplo de lo que demandan los turistas. Vamos a empezar degustando un vino de la variedad Tempranillo o Cencibel, aquí en Mancha. El 95% de los caldos de esta bodega se exportan a países como Alemania, Francia o Italia. Destacan variedades autóctonas como la Airene. El turista también demanda vinos que respeten el medio ambiente. Contamos con un 10 o un 15% de viñedo ecológico. Eso también es importante a la hora de los turistas, porque la gente viene buscando viñedos que no estén o uvas o vinos que no estén tratados con muchos productos. El turismo de patrimonio genera ingresos que repercuten en el municipio. Casas Cuevas, el albecín criptano, un pósito real, pero este tipo de turismo tiene en los molinos de Campo de Criptana su sello de identidad. Tres de ellos datan del siglo XVI y cada primer domingo de mes aún se puede ver cómo se hacía la antigua molienda. Para ver a los gigantes del Quijote llegan miles de turistas de todos los rincones. El campo de Criptana lleva ya muchos años que viene de todo el mundo entero. He visto de venir España entera, Pataluña, Andalucía, etc. Y luego de fuera los japoneses es como si fuera Tierra Santa. Los molinos y el Quijote de Cervantes han puesto a Campo de Criptana en el mapa. Aquí llegan turistas desde todos los rincones del mundo. Ubicados en esta inigualable sierra suponen una fuente de riqueza económica para la zona. Desaforados gigantes que hacen de Campo de Criptana un foco de turismo internacional en un lugar de La Mancha cuyo nombre recuerda cada turista que lo visita, ya sea por su patrimonio cultural o natural.